Puede que ya no tenga que disimular, que ya no estás Que salgo pa' la calle solo pa' rumbear, pa' olvidar Que tú no estás conmigo, que todo se ha ido Que al final no te quisiste quedar Y poco a poco todo comienza a cambiar Ya ni lo pienses, no voy a regresar Y vamos lento, lento, que todo esto es un proceso Donde tú ya no vuelves y te dejé de amar Y si dices lo siento, yo ya no estoy pa' eso Porque todo sigue y tú te quedas de atrás Y te lo voy diciendo, que paso y no regreso Que ya cansado estoy, todo es tu recuerdo De sentir cada mañana, que algo a mí me falta Que ya no siento tu mirada Y no, olvídate ya nena por favor Que nada es para siempre y es mejor Que andar sufriendo por ahí Y poco a poco todo comienza a cambiar Ya ni lo pienses, no voy a regresar Y vamos lento, lento, que todo esto es un proceso Donde tú ya no vuelves y te dejé de amar Y si dices lo siento, yo ya no estoy pa' eso Porque todo sigue y tú te quedas de atrás No, 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 no Porque todo sigue y tú te quedas de atrás No, no, no Porque todo sigue y tú te quedas de atrás Puede que ya no tenga que disimular, que ya no estás Que salgo pa' la calle solo pa' rumbear, pa' olvidar Que tú no estás conmigo, que todo se ha ido Y al final no te quisiste quedar Y vamos lento, lento, que todo esto es un proceso Donde tú ya no vuelves y te deje de amar Y si dices lo siento, yo ya no estoy pa' eso Porque tú lo sigue y tú te quedas de atrás No, 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 no Porque tú lo sigue y tú te quedas de atrás No, 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 no Porque tú sigue y tú te quedas de atrás Yeah, 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 yeah We are two sounds Yeah, 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 yeah No, no Porque tú sigue y tú te quedas de atrás Yeah, yeah, yeah